Bueno, vamos a hacer una sevillana y se la voy a dedicar a mi pueblo a Puerto Llano Vamos a verlo Yo le canto a mi pueblo por sevillana Por sevillana yo le canto a mi pueblo por sevillana Yo le canto a mi pueblo por sevillana Por sevillana a mi pueblo minero de Curarra A mi pueblo minero joven de Curarra va Y lo quiera, el que lo quiera Y el que no te es A mi pueblo bonito y que lo vea Pueblo de simpatía, mezcla y cultura Mi lectura, muero de simpatía Mi lectura, mi niña bonita A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por la feria A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por sevillana A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por sevillana A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por sevillana A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por sevillana A mi pueblo minero de Curarra va haciendo por sevillana Y el que no crea Tú no me lloré Oye lado a Carlot Bennet Para alcanzarte papá En mi amore Es mi amor En la fiesta del Felico Vamos a correr Para que cuerdana No jodите prórones ¡Gracias!